Y seguimos innovando con esta maravillosa pintura cromada que puede metalizar a nivel espejo cualquier tipo de superficie, esta vez nos tocó hasta el pescado o bacalao lo vamos a dejar cromado, así aprendan nuestros estudiantes en nuestras capacitaciones presenciales y digitales, así que no esperes más, deja tu comentario, acompáñanos con un like y ayúdanos a compartir para hacer que esta familia cada día siga creciendo mucho más. Ya lo sabes, comenta y dale like.